¡Los mecánicos! ¡Los mecánicos! ¿Ves si le ponemos algo aquí? ¡El de Rona, viaje! ¿Los zapatos nuevos qué? Ya, perfecto ¡Adiós! A ver, ¿qué digo yo? ¡Qué buenazo! ¡Años! Solo tienen que afeitarse la cara Mentira, porque a mí no me gusta los que tienen pelo ¡Lo olvido, lo olvido, lo olvido! Ahí está bien creo Soy Gaby Román, síganme en redes Y no se olviden de suscribirse a El Muy Señor TV Y no se olviden de suscribirse a El Muy Señor TV